¡Suscríbete al canal! Espero que estén muy bien, espero que estén excelente en sus hogares, que esté haciendo solecito, a esta hora el solecito ya se puede, ya se puede a dormir y sale la nube, la nube, bueno la nube también porque está haciendo un frío que te cagas, pero eso no impide volver a hacer un capítulo, sí señor. ¿Qué pasa más? ¿Por qué tanto capítulo? Esto parece una salchichería, saco salchichas y capítulo... No, nada, estoy estudiando un capítulo por día, yo creo que ahí está bien, esta vez estamos en la misión número 13, nos faltan 7, sí señor, 7 capitulitos para acabar la misión, la misión, la... Para acabar el juego, y pues nada, vamos allá, sin más historias y más preámbulos, a la capítulo número 13 de nuestra maravillosa serie Comandos Behind the Enemy Lines. El acorazado Bismarck, la joya de la Kriegsmarine, había sido hundido en mayo de 1941 durante su primera batida por el Atlántico Norte. Esta nave fue lo bastante poderosa como para hundir al crucero Hood y mantener en jaque a toda la marina británica en una larga y dificultosa persecución. Hoy, nuestros informes indican que se ha construido una réplica del Bismarck en el puerto de Le Havre. El nuevo Bismarck zarpará mañana para patrullar las costas de Normandía. La resistencia francesa puede ayudarnos a colocar allí a cuatro hombres. Si podemos hundir este acorazado, impediremos el renacimiento de una leyenda y facilitaremos futuras operaciones en la zona. Bien, oficial, les llevaremos a la dasena sur del puerto. Pero, sabemos que un minisubmarino potentemente armado ha fondeado en un muelle cercano. Deberán conducirlo cerca del acorazado y lanzar un torpedo contra la proa. Después deberán usar una lancha ligera para oír en dirección sur. Hasta el punto marcado por la boya. Oficial, esta es una oportunidad de hacer historia. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Muy bien muchachos, entonces estamos aquí en el capítulo número 13. Capítulo 13 de nuestra maravillosa serie de comandos behind the enemy lines. Y sin más historias, vamos a guardar ya directamente y vamos a iniciar por el asalto. Vamos corriendo para acá, corriendo para acá. Vamos a apuñalar a este buen hombre y vamos a bajar para apuñalar a este otro buen hombre. Murió, perfecto. No lo llevamos, excelente. No pasó absolutamente nada. Perfecto. Y vamos a apuñalar a este otro hombre. Muy bien. Bajamos por acá. Perfecto. Perfecto muchachos. Bueno, voy a cumplir la promesa que les hice en el anterior video. Porque yo soy un hombre de palabra. Les voy a contar algo sobre el acorazado Bismarck. Bueno, el acorazado Bismarck, como bien se llama, fue un acorazado, un buque de guerra alemán, del orgullo de la Kriegsmarine. La Kriegsmarine, traducido vagamente por mis recuerdos, es más o menos la marina alemana. ¿Me entienden? La marina alemana, entonces, pues nada, es eso. Ábrele la puerta, amiguito, ábreme la puerta, que me estoy mojando. Entonces, fue orgullo de la Kriegsmarine, de la armada, no, de la, se me olvidó, de la marina, bueno, del ejército de barcos de la Alemania, ¿no? De Alemania. ¿Qué más les cuento? Ese barco fue, pues, fue el más avanzado en su época. Fue muy avanzado en su época, de hecho. Bueno, yo digo, yo siempre he dicho, que los, que los alemanos tuvieron siempre la mejor tecnología, no entiendo por qué perdieron la guerra, pero, pues, así es la vida, de caprichosa. Ellos perdieron la guerra, aunque tuvieron unas armas muy poderosas. Yo digo que la ambición de Hitler fue lo que jodió a Alemania. Yo digo que fue eso porque, pues, pues, porque ellos tenían las de ganar. Básicamente tenían muy buen armamento. El, el, como te digo, el Bismarck, hubo otro, un gemelo de la clase Bismarck, que fueron dos barcos en realidad. Fueron dos barcos, eh, que pertenecían a esa clase de barcos, ¿no? A la clase Bismarck. Y, espérate, espérate, me concentro aquí en un agrador que creo que ahí lo ven. ¡Cojones, tío! Perfecto, muy bien. Aquí nos ocultamos. Eh, qué pena interrumpirles. Eh, bueno, eran dos barcos de la clase Bismarck. Eh, obviamente el Bismarck y había otro, no recuerdo muy bien el nombre. No recuerdo cómo se llamaba. Pero el otro era, eh, el gemelo prácticamente, porque eran igualitos. ¿Sí me entienden? Entonces, eh, pues nada. Es eso. Y vamos a irnos por acá rápidamente para apuñalar a este buen hombre. ¡Chin! Nos vamos. ¡Excelente! Eh, qué más les cuento del Bismarck. El Bismarck, eh, como bien dijeron ahí, eh, luchó una guerra encarnizada contra, contra el orgullo de, de la armada británica, de la marina británica, eh, que era el Hood. El Hood era un crucero muy famoso por las batallas que libró, ¿no? Y el Bismarck fue capaz de hundirlo. El Bismarck fue capaz de hundir ese barco y, eh, pues nada, eso es. Y pues fue capaz de hundir ese barco tan bacano de los británicos y por eso los británicos, eh, se, mejor dicho, se encarnizaron en cazar a ese barco tan peligroso. Y lo encontraron, eh, en, eh, pues en reparaciones y ahí fue donde lo destruyeron, ¿listo? El otro, el gemelo de él, no recuerdo cómo se llama, pero, eh, no, no estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien la historia del otro porque, pues a mí no me interesaba el, el otro, ¿no? A mí me interesaba el Bismarck, que fue el más famoso. Eh, ¿qué más te cuento? ¿Qué más te cuento del Bismarck? Ala, no sé qué hacer, no sé qué más contarte, amiguito. Vamos a poner este barco aquí, ti, 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 nos subimos todos, suban, 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 excelente. Ti, 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 eh, perdóname si no comento mucho el video, pero es que estoy aquí, ti, 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 concentrado. Bueno, estoy metido en el juego para evitar embarrarla, ¿no? Como ya acabas de ver, ¿no? Que me pongo a hablar mucho y la embarro. Entonces vamos a coger esto aquí, ti, 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 vamos a, ah, ah, no, bueno, la embarré porque no tenía que ir por allá, ¿no? Tenía que ir es por acá. Porque necesito colocar este camión en caso, en el, en el remoto caso que se me alteren las tropas, que ojalá no sea así, ojalá no sea así porque si no me la va a liar un poquito. Bueno, mientras ellos van hasta allá, yo bajo para acá, ti, 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 perfecto. Vamos a colocar aquí el camioncito, el camioncito, y lo vamos a colocar aquí enfrente. En lo posible, pues voy a tratar de no alertar a nadie, ¿no? Pero pues no lo, no prometo nada. Vamos a poner el de los estorcios acá, perfecto, y nos llevamos al conductor porque necesito que esté aquí pendiente de lo que vaya a llegar. Ya van a ver por qué cerré las puertas Porque hice todo el show Y voy a manipular esta cosa Perfecto Aquí salimos, guardamos, nos vamos Y vámonos por acá Perfecto Muy bien, ahora lo que necesitamos Es a nuestro querido Y precioso Franco tirador Besito para ti, donde quiera que estés Y aquí Perfecto Vamos a guardar la partida en este punto Porque nos ha ido bastante bien La idea es no demorarnos muchachos Ya saben que me gusta la eficiencia Que sea eficiente esta vaina Y en lo posible no demorarme mucho Eso es lo que espero yo Vamos a guardar aquí la partida Porque tal parece que no lo ven Perfecto, no lo ven Vamos a guardar acá Porque acá necesito precisión de todo el mundo muchachos Vale, perfecto Ah, no le esperaré al otro Qué bola Y bueno muchachos No, no alcancé Voy a En la otra ronda Pues no es una ronda muy rápida Pero pues me toca por temas de seguridad mía Mientras tanto Qué mal descuento muchachos del Bismarck No pues eso No tengo nada más que contarles Este es el Bismarck O bueno Una de las réplicas del Bismarck Como pueden notar Es un barco bastante grande Es enorme Ese barco Era enorme En su tiempo En su tiempo Yo creo que Siempre fue Pues imponente ¿No? Guardada la partida muchachos Y vamos a intentar Una cosa aquí milimétrica Perfecto Nos vamos por acá Y sin duda Tendremos que apuñalar A este buen hombre Por la espalda ¿No? Vamos a agachar a este hombre Nos lo llevamos de acá Y obviamente Voy a tener que apuñalar A este man Porque va a desafiar A todo el mundo Que yo asesiné a sus compañeros Y no quiero Muy bien muchachos En este punto Guardamos la partida Y Seguimos con esta masacre Esto es Sacando salchichas Esto es una locura ¿Qué me estás contando? Otro que muere Perfecto Nos llevamos este Lejitos Bien lejitos Por allí A que no lo vea nadie No es No, no alcancé Cojones Bueno, no importa Vamos aquí Perfecto Vamos a coger esto aquí Y lo apuñalamos ¡Pum! Murió Perfecto Bueno, lo siguiente Que tenemos que hacer es Colocar aquí un señuelo Chiquitín Chiquitín Lo colocamos Perfecto Guardamos aquí la partida Y activamos el señuelo Cogemos a este muchacho Y lo vamos a apuñalar Chao bebé Que te rinda Que te rinda Y buena marcha Excelente Perfecto Cogemos este coso Nos lo llevamos por acá Nos lo llevamos por acá Y lo vamos a poner en este lado Así ¡Pum! Perfecto Vamos a activar esta cosa Vamos a activar esta cosa ¿Qué te vas contando? Esto es una locura Vamos a matar a este pobre hombre Ya Porque pues está sufriendo Se le nota Se le nota Y adiós papá Muy bien Excelente Muchachos Esta misión va rapidísima Va muy rápida De hecho Para mi gusto Porque lo que yo quiero es hacer eso Guardamos la partida Guardamos la partida en este punto En cuanto vean a todo el mundo Una guardadita Y por favor Excelente Muchachos Nos fue muy bien Excelente Vamos a ver las estadísticas de juego Soldados 22 muertos Un vehículo destruido Y 10 edificios destruidos Perfecto Tiempo de misión De a 3 de plata Papá 3 de plata Severo ¿No? Ni 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 Daño recibido Daño recibido Plata Yo nunca sabré Por qué no me dan de oro Si nunca recibo daño Pero pues bueno Mérito de la misión 3 de oro Excelente Y el mérito total 5 5 Cha 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 Muy bien Solo he recibido 5 en una Que fue en la quinta misión Si no estoy mal Y pues nada muchachos Dale like a este Por este resultado tan hermoso Que precioso Mua Mua Que el saborcito de esa misión La número 13 Les repito Ya nos quedan 7 días 7 misiones Para acabar el juego muchachos Obviamente la última La última misión Va a ser una Una Dale like Suscríbete Y comparte ¿Listo? ¿Para qué le das like? Pues para yo saber Que te gusta Este juego O para saber Que te gusta la serie O saber que Que te gusta Como yo hablo O como yo edito O como lo que sea Dale like Si no te gusta nada de esto Pues no le des dislike No sea hijo de madre Compártelo Pues para que muchos Seamos muchos más Los que Los que Nos unamos Y nos conectemos Todos juntos A esta A esta maravillosa serie De este juego Tan mítico Para que todos Me den su energía En el momento de grabar Y jugar este juego Denme toda su energía Y su kin Lo quiero sentir Para que Pues yo pueda pasar el juego Así Pin Rapidito Suscríbete Para que estés pendiente De esta serie Obviamente Y pues de más videos Que yo saque En un futuro ¿No? Ya nos quedan 7 divitas Muchachos Así que Ánimo Pues nada No siendo más Me despido Que les vaya muy bien Feliz noche Que duerman Que descansen Y Adiós Que les vaya muy bien Que les vaya muy bien Gracias por ver el video.